Yo hice un pie de lima y leche condensada con merengue italiana. No llega ni siquiera al mínimo. La regla es muy clara. Solo se van a probar los postres que presten entre 120 y 150 gramos. Diego, mil perdones, pero no voy a permitir que pruebes mi postre. ¡Oh! Estoy muy nervioso con este primer desafío porque nos están pidiendo que el postre sea de 120 a 150. Sale Willy. Hice una mousse de litchi con un coulis de frutos rojos, un crumble de vainilla y un bizcocho de vainilla también. Ponlo en la báscula. Regresa a tu lugar. Me siento muy desilusionado porque sé que si lo hubieran probado hubiera ganado. ¿Qué hiciste, Pablo? Hice un aguas con claras y pistacho. Ponlo en la báscula, por favor. Se pasó. Gracias, Pablo. Yo hice un macarrón de chocolate blanco con limón y una tuile para decoración y también una compota de frutos rojos. Ponlo, Ramón, en la báscula. Muy bien. Gracias. Vamos a probarlo. A mí me gustó mucho de la presentación. Creo que está muy dulce, pero que en todo es buenísimo. Les gusta la presentación y este es muy importante para mí. Yo preparé un barisprest relleno de pastelera de café con un poco de ron jamaica. Ni siquiera llegó al peso mínimo. Muchas gracias. Pensé que entraba dentro del peso. Pero bueno, pues, se ve como feo, entonces también me da pena que Diego lo pruebe. Mi presentación es un post al plato a la minuta. Hice un volcán de chocolate. Me siento seguro de que mi postre cumple las normas que pidió el chef. No hay error. No llegó al peso, Giovanni. Un postre que no se ha probado no deja una buena imagen mía. Pasteleros, solamente tres pasaron la prueba del peso. Ahora, Diego, ¿quién es el ganador? Por la calidad técnica. El ganador es... Me preocupa un poco ser la líder del primer desafío, pues todavía no conozco mis compañeros de trabajo y también porque soy la responsable del resultado de este pastel. Pasteleros, como ustedes saben, en un negocio lo más importante es darse a conocer. Y cuando la publicidad es de boca en boca, es mucho mejor. Pero cuando viene de una celebridad, todavía es mucho mejor. Adelante, por favor. Pues ahora les voy a presentar a su cliente. Ella es una joven muy bonita, cantante, actriz, una chica muy rebelde. Adelante, por favor. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Perfecto, es Dulce María. Yo soy fan de ella, entonces qué alegría hacerle un pastel. Dulce María, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Qué bueno. Mira, bueno, pues estamos aquí nosotros para servirte. Tú eres la cliente. ¿Tú estás festejando algo? Pues ya viene mi cumpleaños. Pero no es cualquier cumpleaños porque cumplo 30. ¡Ay, chamaca! Entonces es un cumpleaños muy especial. Pues qué mejor que venir a este desafío para crear un poquito de magia para este cumpleaños que viene. A mí siempre me han gustado mucho las hadas. Me transportan un poco a este mundo mágico y de fantasía. ¿Hay alguna pregunta que alguien le quiera hacer a Dulce María? ¿Prefieres como algo de la noche, sí? El mundo mágico se puede presentar de muchas formas. No importa si está el sol, la noche, tres lunas. No importa. Es magia. Lo que ustedes se imaginen, que lo disfruten mucho y aquí estaré al ratito. Gracias. Yo no soy de aceradas. Para mí eso es muy cursi. Sin embargo, tengo que lograr eso que ella quiere. Pasteleros, tienen ocho horas para hacer el desafío de eliminación. Decimos listos. Comienza el desafío de eliminación.